en la hora de los coloquios, una actividad que es realizada desde el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de Cine, al cual también pertenezco, y pues Mucho gusto, Lucero Mucho gusto, doctor Robert, muchísimas gracias por aceptar la invitación, este tema nos ha causado mucha intriga, pero también mucha curiosidad y pues estamos muy muy contentos de tenerlo aquí en este espacio y gracias, gracias por este tiempo, sabemos que es una persona ocupada, pero le sacó el tiempo para este espacio, también van a ver algunos estudiantes, entonces nuevamente darle gracias y que aquí siempre para cualquiera de nuestros acompañantes del día de hoy, pues está este espacio, si quieren mostrarnos lo que están haciendo o algún tema que crean que la comunidad universitaria y el público en general necesite saber de ello entonces, queremos agradecer a todos por su presencia, especialmente al doctor Robert por haber aceptado esta invitación Bueno, una preguntita ¿Cuánto tiempo tengo? No tenemos un tiempo estipulado Nosotros dejamos libre para que el exponente el exponente pues haga su presentación solo que si le pedimos el favor que que haga como cortes para las preguntas entonces para no seguir de largo porque pues normalmente la presencialidad es algo muy dinámico o sea la persona no se puede estar hablando y alguien levanta la mano entonces yo le doy la palabra la palabra y después usted sigue para no hacerlo tan corrido que el ponente sea solo el que hable sino que para que vamos interactuando esa persona puede hacer preguntas o puede hacer una anotación del tema puede saber también del tema y puede haber una discusión bien interesante como la dinámica del coloquio pero como estamos en la virtualidad y va a ser más difícil entonces usted es el que va a dar digamos ese espacio que nos pueda hacer pausas y le damos cabida a los participantes de que puedan hacer sus preguntas el hermano de la negra grande ok vamos a vamos a hacer una cuestión que puede ser eh un cero silencia alguien este tiene uno de los problemas que uno tiene es que normalmente no ve quién está pidiendo espacios para cuál sería la metodología perdón el anfitrión todavía no aparece para que pueda ser ay verdad llama el rol por favor un momentico ya ya le meto el código de la anfitrión eh eh normalmente eh eh profesor Robert lo que nosotros hacemos es que puede que yo sí lo interrumpo de vez en cuando y le diga alguien tiene una pregunta ok yo le digo discúlpeme alguien tiene una pregunta en ese momento entonces eh la persona se la hace si esa persona quiere hablar o si la tiene en el chat pues yo la leo y se la transmito para que usted la ok va a ser va a ser algunas veces un poco gracia no importa no importa no hay problema bueno eh un momento yo le coloco ya el profesor Robert Julio que espera la putería que penaron una eminencia en el programa agronomía caballero Jesús cierro el micrófono hola Jesús al bene cómo estás bueno listo espéreme un momento ya bueno ya comenzamos listo ya por un momento yo le coloco para poder dar el profesor pueda compartir entonces voy a colocar el que pena con todos lo lamento mucho muy buenas tardes buenas tardes bienvenido Jesús qué alegría tenerte por aquí verte de nuevo las ventajas de la pandemia que nos permite vernos estamos alejados físicamente pero esta virtualidad nos une nos deja abrazar pero nos une en la distancia sí gracias ah ya está de ya Lucero tiene el rol de anfitriona sí ya tengo y el profesor ya puede compartir pero entonces vamos a hacer la presentación primero listo listo estamos también siendo transmitidos a través del canal de youtube de la universidad del pacífico les damos les damos las gracias a todos por aprovechar este espacio que tenemos en la universidad del año 2017 un espacio de divulgación científica muchas gracias por su asistencia y al invitado de hoy en nuestro coloquio lo va a presentar la profesora marielena entonces le doy el paso a ella para empezar con este con este importante coloquio buenas tardes de nuevo muchas gracias por su presencia por haber aceptado esta invitación nuestro ponente hoy es el doctor robertulio él es doctor de la universidad nacional de coloquio de pregrado en biología de la universidad del mayo lucero silencia por favor listo es biólogo formado en la universidad del valle y es con sus estudios realizados en botánica taxonómica robert pues más es un gran amigo mío es un excelente ser humano noble generoso comparte sus conocimientos no es egoísta cualquier idea que uno tiene se la comenta y él te la ayuda a concretar y sabedor conocedor es un enamorado de la botánica y los bosques y después este tema de las plantas medicinales y pues tuve la oportunidad cuando estaba realizando mis estudios de química en la universidad del valle en mi trabajo de grado él fue el experto invitado a hacer esa identificación botánica de las especias a las cuales íbamos a trabajar para hacerle los estudios fitoquímicos es decir aislar los metabolitos secundarios responsables de las actividades biológicas de esas plantas generalmente se trabaja con plantas que ya han sido usadas para medicina tradicional entonces él hace un estudio químico para identificar cuáles son esos compuestos llamados metabolitos secundarios responsables de actividad el doctor Robert trabaja como docente en la universidad nacional de colombia sede palmira también trabaja en la universidad del valle es de la casa él fue profesor en la universidad del pacífico y fue director del programa agronomía desde enero del 2007 hasta diciembre del 2012 o sea que está volviendo a casa en su trayectoria investigativa ha trabajado o está trabajando con vainilla específicamente en la plasticidad morco morco fisiológica comparativa de especies silvestres de vainilla creo que ahorita está trabajando en chocó también estudio integral de especies aromáticas y medicinales tropicales promisorias para el desarrollo sostenible y competitivo de la agroindustria de esencias estratos y derivados naturales en colombia también trabaja en la colección y bioprospección de especies vegetales potenciales y para identificar nuevas especies medicinales promisorias para el desarrollo de fitofármacos bueno estas son las principales líneas de investigación que tiene el doctor Robert sin más preámbulo le damos la palabra al ponente para que nos cuente nos comparta todo ese saber Robert una palabra bueno buenas tardes pues hay cuestiones de la vida de uno que lo van llevando por rutas que uno jamás pensó yo pienso que los entornos familiares lo conducen y los sabores familiares también lo conducen a uno hacia donde va o ir a mi abuela hablando de plantas medicinales cogerlas con ellas olerlas recibirlas como remedio fue una cuestión que jamás pensé que me fuera a ir adentrando en esto y eso significó también que simultáneamente a medida que uno va conociendo las plantas medicinales tiene que empezar a meterse en ramas que no tenía sospechadas como la química como la farmacología entonces en los últimos tiempos he ido formando un curso de sistemas de producción de plantas medicinales pero más orientado más que hacia la parte agronómica hacia la parte de la farmacología y la fitoquímica y creo que esa es una orientación interesante porque hablar de plantas medicinales no es solamente hablar de los efectos sino saber qué tienen qué principios activos tienen y también hacer sobre mostrar relevar los conocimientos ancestrales que tienen las comunidades y decirle realmente a una comunidad mire la planta que usted está utilizando realmente si sirve para lo que usted piensa o la planta que usted está utilizando sirve pero le está dañando tal órgano esa es parte de la responsabilidad de este tipo de investigación voy a compartir una presentación ustedes me detienen cuando algunas de las cosas aparezcan medio turbias medio incomprensibles con toda la tranquilidad no hay no hay obstáculos entonces muy buenas tardes aquí estoy presentándoles voy a compartir pantalla disculpen que la la cintilla de se me puso donde me oculta voy a bajar aquí un poquito listo ese es mi nombre robertulio gonzález esos son mis dos correos que más utilizo por si a algunos se les suscita alguna pregunta particular una de las preguntas en estos momentos de pandemia es como en unos instantes en donde la la humanidad se ha tirado todo hacia tratar de los asuntos de neutralizar el coronavirus con con sobre todo las vacunas los avances en cuanto al tratamiento son más bien escasos una de las orientaciones más interesantes sale del hecho de que aquí en el pacífico hay comunidades donde se metió el coronavirus y las comunidades están manejando el asunto con sus plantas tradicionales como si se tratara de algo así como una gripa un poco más fuerte o sea están aumentando un poquito la dosificación y de esa manera están sobreviviendo eso no quiere decir que lo que voy a hablar hoy está sugiriendo que esos son los los remedios eficaces contra el coronavirus esto lo que les voy a contar es lo que están utilizando comunidades alejadas comunidades como las del Chocó o del Cauca para combatir el coronavirus uno de los primeros no sé uno de los primeros problemas que existe es que ¿por qué deberían tener las plantas medicinales sustancias contra el coronavirus que es un virus animal y que ataca a los seres humanos y todo viene de una coincidencia el hecho de que las plantas son básicamente atacadas atacadas masivamente por diferentes virus vegetales transmitidos por animales que son pequeños insectos ácaros pequeños chupadores y ellas tienen que desarrollar evolutivamente un sistema de sustancias que puedan neutralizar diversos tipos de virus al mismo tiempo generalmente los virus que atacan a las plantas son virus que tienen ARN arrenovirus que se llaman tal como es el caso de lo que está ocurriendo con el coronavirus este virus es un virus muy extraño muy grande digamos un genoma tiene el ácido ribonucleico es extremadamente grande contiene demasiada información que es inusual en los virus y está hecho de una manera bien particular también como otros coronavirus que se habían descrito antes aquí en el pacífico hay una cuestión que es bien ancestral que es que muchas de las plantas que se utilizan como medicinales se hacen en extractos alcohólicos en lo que se llamaban biche y produce las llamadas botellas curadas entonces muchos de los curadores en estos momentos básicamente lo que están utilizando son plantas que utilizan normalmente para controlar la presión arterial para manejar la función de los riñones para detener virus como la gripe o las influenzas que llaman detener virus como el dengue detener virus como el el herpes aunque el herpes es un virus que tiene ADN que es diferente y mecanismos de replicación diferentes porque ese se inserta y se queda metido dentro de la información de las células pero todo eso forma parte pues como de un abanico grande como no puedo hablar de todas las plantas que utiliza la gente aquí en el pacífico para detener virus pues hablaré de algunas en particular que me han llamado la atención es una botella curada las botellas curadas tienen unas características bien particulares si en cualquier otro sitio se estuviera haciendo un extracto de una planta una de las primeras condiciones es que para aumentar la eficiencia de la extracción se pulverizan las plantas se las vuelve polvito para que el alcohol saque las sustancias que hay aquí pero en nuestras botellas curadas se evita eso siempre se ponen trozos grandes de las plantas o a veces las plantas enteras y son hierbas y de esa manera lo que se busca es que evitar que si alguno de los componentes que los hay como la zaragoza que podría dañar el hígado como está en fracciones grandes va liberando pequeñas cantidades de la sustancia que tóxica pero también de las medicinales de manera que no resulta ser tan tóxica y siempre hay una mezcla de plantas que se meten de acuerdo con un orden y eso me parece que es uno de los patrimonios culturales más interesantes que tiene el pacífico cada vez que se muere un curandero en el pacífico se muere la manera de hacer estas botellas curadas y ellos hacen botellas de diseño es decir para cada persona para cada mal particular hacen una mezcla particular de hierbas las recogen en un tiempo determinado y hacer una botella de estas no es una cosa que uno la haga de un día para otro se demora a veces meses constituir una botella curada por eso son elementos curativos regionales que son muy caros puede ser mucho más costosa una botella curada que una botella de un whisky tiene de ventajoso esto de los conocimientos de las comunidades a pesar de que para la ciencia sea un poco menospreciado ya se sabe que por ejemplo cuando una comunidad le dice a uno que una planta sirve para algo uno hace los extractos y pruebas si sirve para eso en un altísimo porcentaje en efecto en eso tiene actividad para lo que está diciendo la gente estamos hablando de más del 80% de lo que dice la gente que sirve para la utilización de una planta después en la química se demuestra que si en efecto tiene actividad sobre eso ese proceso es parte de la responsabilidad que tienen los investigadores eso se llama la validación farmacológica decirle vea si en efecto lo que usted está utilizando sirve para lo que usted lo está utilizando otra cosa que es muy importante es que la manera como la gente utiliza las botellas o las plantas en diferentes preparados le indica a uno si los principios activos que son las sustancias que producen la actividad farmacológica la manera que cura principalmente entonces la manera como usa la gente uno ya sabe si los principios activos están en agua se disuelven en alcohol se disuelven en grasa y esas son particularidades orines fermentados eso es absolutamente inusual en toda Colombia eso no se produce si no hay y eso lo que está diciendo es que las comunidades saben que los principios activos primero se disuelven en medios alcalinos los orines cuando se fermentan liberan amonio amoníaco que eso es alcalino y después hacen diluciones a partir de esos extractos en orines entonces si ustedes oye a alguien hablar de plantas que se utilizan con con orines fermentados usted ya sabe inmediatamente que esa persona viene del sur del pacífico de Colombia eso no ocurre ni siquiera en Chocó ni en el Valle del Cauca solamente de esa zona hay una cuestión y es que investigar sobre para qué puede servir una planta medicinal una planta determinada es más fácil más barato hacerlo a partir de los conocimientos que tienen las comunidades empezar a probar al azar para qué podría servir una planta es muy costoso cuando uno ya sabe para qué se utiliza la investigación se hace mucho más barata entonces ya ha pasado que en medio de las plantas que utiliza la gente aparezcan nuevos principios activos uno de esos por ejemplo es una planta que está en el pacífico no se usa para virus sino que se utiliza para hongos que es la hierbadidadan la hierbadidadan se encontró que había un tipo nuevo de sustancias que se llama miltefosina y a partir de esa sustancia hicieron que se llama hierbacolina y a partir de esa sustancia natural hicieron una que pudieran hacer fabricar más rápidamente y que fuera más barata y que no tuviera que comprarse una gran cantidad de hierba de adán para producirla y se produce su equivalente sintético que se llama miltefosina el mejor antifúngico en estos momentos pero ya después de haber la de haber la sintetizado se dieron cuenta que mata los hongos muy bien muy eficientemente pero al mismo tiempo mata a la leishmaniasis mata chagas que es un parásito que daña las válvulas del corazón y la gente muere infartada súbitamente y entonces esa miltefosina es estrella en estos momentos a pesar de que con seguridad la hierbacolina la sustancia que tiene la hierba de adán es mucho más activa que la que la sintética cada vez que se que se muere un curandero esa esa información se desaparece y hay comunidades completas donde están muriendo los curanderos están muriendo los pildeceros y cuando uno se pone a hablar con los curanderos debe hacerlo con una humildad tremenda no en la posición de que llega el doctor a hablar con un curandero sino que dos personas que quieren saber se sientan a hablar y eso se llaman diálogos de saber que son importantísimos para identificar nuevas nuevos conocimientos ¿cómo llegó la gente a saber tanto de esas plantas? mucha gente cada vez que hablan de plantas y sobre todo gente que no conoce mucho estos procesos curativos piensa que eso es algo así como brujería en parte los procesos de brujería no son otra cosa que plantas medicinales que tienen actividad sobre el cerebro sobre la percepción o la manera como el cerebro percibe ciertas cosas es exactamente lo mismo entonces no debería haber una diferenciación entre un curandero o un o un brujo finalmente todos son sabedores de plantas una de las primeras de preguntas que uno se debe hacer es de dónde salió todo ese conocimiento que tiene la gente en todos los pueblos del mundo todos hay una teoría que se llama la teoría de las asignaturas donde la gente supone que si una parte de una planta tiene una forma determinada quiere decir que corresponde al medicamento indicado para esa parte en el cuerpo humano y eso puede funcionar y algunas se quedaron en esa línea y se demostra se funcionó pero sencillamente aquellas que no funcionaron nadie es una teoría medio mágico religiosa pero occidental sobre todo entonces si una planta tenía forma de corazón servía para el corazón si tenía como la riñonera dos manchitas que parecen rojas que parecen riñones será buena para los riñones afortunadamente si sirve para los riñones otra fuente de la información son los préstamos culturales ustedes se imaginan las comunidades negras habíamos entrado aquí a Colombia básicamente como esclavos y en el Pacífico básicamente para extraer oro y los sitios de donde venían las comunidades de nuestros ancestros no eran ni siquiera parecidos ni siquiera parecido al Pacífico las zonas africanas son básicamente sabanas salvo la zona del Congo que son selvas que no son no son selvas tan duras como las selvas del Pacífico eso quiere decir que cada hombre cada mujer que se escapaba de las minas básicamente tenía que entrar en contacto con 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 comunidades indígenas y en estos momentos puedo decir que un buen porcentaje si no la mayor parte de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas del Pacífico ya pasaron por esos préstamos culturales y ya están incorporados a los conocimientos de los curanderos negros del Pacífico hay otro método es ensayar y errar si una hierba le quita un dolor determinado en un momento dado eso puede funcionar y eso es un método muy peligroso otra forma es que si yo estoy en un sitio he crecido en un sitio y aprendo a manejar las plantas de ese sitio y por algún motivo soy llevado a otro lugar pensemos de África a América y las plantas que habían en África y que la gente utilizaba es posible que tengan parientes acá en América parientes del mismo género y algunas de esas plantas se utilizan de la misma manera como se utilizaban en África entonces cuando uno está por ejemplo en el Caribe entra a Cartagena entra al mercado de Basurto a comprar hierbas medicinales y llegan y le salen con una botella también para llenar de ron que es una característica muy africana una botella abierta con los palos dentro pero para que uno le mete el ron para hacer su botella curada eso es muy africano y me dan una botella con una planta que se llama Carabalí Carabalí pero porque ese nombre Carabalí Carabalí quiere decir que viene del Golfo de Calabar en África y ese Carabalí aquí en Colombia es lo que en Cuba le llaman Siguaraya y la Siguaraya es un árbol sagrado para la religión para la santería para el vudú todas las religiones que vienen del vudú de África del África Occidental entonces para mí fue una sorpresa encontrarme eso y saber que eso a su vez era pariente y se utilizaba igualito a una planta un árbol africano que era muy importante para los pueblos bantúes allá en África entonces eso son homologías se coge una planta parecida a la planta que conocí en mi lugar y la utilizo de igual manera porque son parientes y posiblemente tienen sustancias parecidas en África muchas de las aquí tenemos una pregunta perdón que lo interrumpa ok y también para decirle a los participantes que pueden levantar la mano para cuando tengan alguna iniciativa o alguna pregunta para hacerla y también pueden escribirlas por el chat de la ponencia pregunta al profesor Edu Viges doctor Tulio ¿hay alguna manera de impulsar y motivar que esos saberes ancestrales no se pierdan al tiempo que cada curandero se muera y no alcance a dejar ese saber ancestral que posee aglutinar científicos investigadores con historiadores antropólogos para realizar este proyecto? si es algo que es factible hacerlo pero está habiendo ciertas trabas digamos institucionales primero ningún investigador puede entrar a una comunidad a un consejo comunitario negro a una comunidad indígena y colectar plantas de esas de eso sin haber lleva llenado un proceso burocrático que está mediado por el ministerio del interior ministerio de medio ambiente georreferenciación una cosa horrible más los permisos que le dan a cada una de las comunidades eso es una de las dificultades pero al mismo tiempo también aparecen cosas bien interesantes por ejemplo la asociación de parteras unidas del pacífico ha reunido saberes de todas las plantas medicinales que se utilizan en la parte gestacional y antes de lo gestacional son plantas muy interesantes eso sí se podría hacer fácilmente porque ya las parteras no están metidas solamente en sus localidades lejanas sino que están en las ciudades también no eso es todo por ahora ok bueno también muchas plantas las 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 negras en en África utilizaban semillas los caracoles para leer el el futuro entonces cuando las apresaban para venderlas como esclavas muchas traían caracoles de ahí viene el cuento ese de que los caracoles traen mala suerte no es que los caracoles traigan mala suerte sino que eran interpretados como métodos para leer el futuro y considerados como brujería y y toda aquella persona que anduviera con caracoles era en la época de la Inquisición aquí en Colombia eran achicharrados o muertos entonces esas 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 semillas llegaron muchas y hay muchas plantas que fueron traídas por ellos porque eran plantas especiales y están regadas por toda Colombia como malezas y una parte importantísima es esas mezclas y esa química combinatoria de las botellas curadas donde se combina a través de los conocimientos que tiene un curador se combinan diferentes plantas hay una manera de hacerlo esa manera de hacerlo es una manera que yo ya he trazado y sé que es una manera muy indígena particularmente caribe que es considerar clasificar las plantas entre las frías y las calientes entonces ponen unas plantas que son ricas en alcaloides en hacen la primera la extracción de esas plantas y después empiezan a meterle unas plantas ricas en unos compuestos que llaman iridoides que reaccionan con los alcaloides y forman unas nuevas moléculas ese es conocimiento típicamente caribe pero ya está metido aquí y se utilizan las botellas curadas y la otra forma es la exposición accidental usted llega está en un en un sitio llega corta leña de un árbol determinado en el momento en que está prendiendo la candela con esa leña sale el humo de ese árbol y usted siente unos efectos determinados o hay un incendio se quema un cierto bosque donde hay una cierta especie y usted tiene unos efectos determinados eso es una exposición accidental obviamente todos los curanderos son observadores y son muy buenos observadores y a partir de esas observaciones sacan información importante otra fuente que se me olvidó ponerla por aquí ah sí aquí está es la observación etológica de la de la fauna que es la observación etológica es ver cómo se comportan los animales frente a una determinada situación por ejemplo buena parte del conocimiento de los curanderos lo que tiene que ver con serpientes lo que tiene que ver con parásitos viene del hecho de que por ejemplo ven están persiguiendo una banda de monos y heren a un mono le pegan un tiro y ve que ese mono si bien no lo mata empieza a curarse con unas determinadas determinados árboles ellos hacen más canaveses hojas y se empiezan a poner emplastos en el sitio de la herida con unas hojas determinadas los cazadores entonces deducen que esas plantas que están utilizando para evitar la infección y después de haberlo seguido varios días y que el mono no se muere son plantas que realmente son por ejemplo bactericidas o cómo reacciona que come una guagua después de haber sido mordida por una serpiente o qué le pasa al tigre cuando muerde un vejugo de pildé toda esa información termina incorporada en los conocimientos entonces ver lo que hacen los animales con determinadas plantas es importantísimo y eso es la observación etológica y es una de las fuentes los mayores curanderos que tienen que ver con mordeduras de serpientes han obtenido esa información del mismo hecho de que ellos son cazadores y son los exploradores del territorio quienes determinan qué tan grande es un territorio no son los aserradores no son los mineros son los cazadores que son los más avesados observadores y seguidores de animales bueno veamos entonces hablemos ahora sí ya centrándonos en lo que tiene que ver con los virus qué plantas han utilizado las comunidades nuestras para combatir virus empecemos a hablar las plantas entonces para combatir sus virus tienen que que los atacan frecuentemente tienen una cantidad de sustancias para defenderse de esos virus no saben cuál le va a llegar no saben por qué medio le va a llegar pero tienen baterías de sustancias que pueden inactivar diferentes procesos de los virus entonces ustedes han visto seguramente arbolitos de naranjo llenos de unos insectos que se llaman áfidos que son estos estos áfidos son buenísimos vectores para las plantas chupan clavan en el phloema y al chupar inoculan virus que se propagan entre más chupan otras plantas se lo van propagando a veces un áfido de estos puede coger y chupar una planta enferma y no solamente pasarle a otra planta un solo virus sino dos tres o cuatro cinco virus al mismo tiempo entonces una de las primeras cosas que ocurren cuando las plantas son afectadas por virus esto es una papachina con un virus de mosaico de papachina es que empiezan a aparecer colores o encrespamientos raros pero la planta trata de defenderse de todos modos y mientras el virus está dañando unas áreas que uno ve más claras en otras áreas hay pocos ataques estos son por ejemplo unos insectos que se llaman mosca blancas que son los aleurodidos que también riegan virus por otros como este emposca esos animalitos verdecitos que uno ve cuando cuando pasa por el pasto que saltan de un lado para el otro esos son excelentes regadores también de virus y producen esos virus esos moteados de colores que son los mosaicos nuestro coronavirus es un virus bien particular es un virus que tiene ya digo nuestro porque ese virus ya está teniendo una historia evolutiva en Colombia preocupante preocupante en el sentido de que es un virus que posiblemente viene de murciélagos pasó al ser humano empezó a regarse en zonas de alta biodiversidad me preocupa mucho lo que está pasando en 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 el Amazonas porque las poblaciones de primates en el Amazonas son vastísimas y las poblaciones de murciélagos son vastísimas y inevitablemente estamos monitoreando lo que está pasando con el virus en el ser humano pero no sabemos hasta dónde ya ha llegado en la en la fauna y cada vez que el virus entre en un animal diferente va a tener una evolución totalmente diferente y tarde que temprano volverá al ser humano esa es parte de las dificultades que tienen estos virus de ARN cambian gradualmente normalmente este virus tiene una particularidad él tiene una espícula le llaman el spike la spike la proteína spike tiene un genoma grandísimo tiene grasas grasas de la membrana de las células que lo produjeron él se lleva prestado la cubierta de las células que lo lo produjeron tiene patrones de glucosilación le ponen a estas proteínas le ponen azúcares y los patrones que le ponen los azúcares son los patrones que pone la célula para decir esto es mío cada vez que nuestras proteínas se producen en nosotros en algunas partes de la proteína se le ponen ciertos patrones de glucosilaciones y algunos de esos patrones se utilizan como determinantes antigénicos para saber el grupo sanguíneo para saber si alguien puede recibir un trasplante de otra persona es decir cada virus que sale de una célula sale con una marca particular de la persona que lo produjo o del animal que lo produjo esa es una una de las de las dificultades iniciales la otra cosa es cuando el virus entra a nuestra célula se une en una enzima particular esta enzima se llama laxia enzima activadora de la enzima activadora de las ya se me olvidó de les quedo viendo ese nombre el hecho es que activa las proteínas de las angiotensinas se llama enzima activadora de las angiotensinas es una proteína que coge a otras proteínas y las corta en pedacitos y las activa entonces se une en esta enzima que no es cualquier pendejada imagínense que esta es la que regula la presión arterial esta es la que regula como funcionan nuestros riñones que tanta agua producimos al orinar es la que regula que tanto o que tantas sales perdemos al orinar al orinar que tantas sales perdemos al sudar tiene una importantísima función en nuestro organismo porque controla un complejo de enzimas un complejo de maquinarias que dicen que hace en nuestro cuerpo pero además desencadena también los procesos de comunicación entre células una célula que acaba de recibir cierto impulso manda unas señales a las vecinas y le dice oiga hay que hacer esto y cuando se une cuando se une el virus a estos receptores de las angiotensinas de las activadores de las angiotensinas el virus también desencadena algo que le llaman una tormenta de citoquines que es mensajes para que se inflamen mensajes para que se defiendan mensajes 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 y eso es tremendamente grave porque básicamente finalmente lo que termina matando a las personas no es a veces ni siquiera tanto el virus como la respuesta exagerada que produce nuestro cuerpo ante el virus porque está metiendo en estos sistemas tan graves cuando el virus se une a través de la espícula que está lo que lo que han hecho las vacunas es la mayor parte de las vacunas de moderna es desarrollar anticuerpos o hacer o hacer esta proteína para que contra esta desarrolle nuestro organismo anticuerpos de manera que cuando llega el virus no se pueda pegar porque esto se le pegan todos los anticuerpos por aquí de manera que desaparece bien unas células que se comen todo lo que reconocen como distinto y lo destruyen esa es en principio la esperanza que tienen estas vacunas una vez el virus se ha unido a este receptor de las angiotensinas una proteína que tenemos aquí le hace un pequeño corte a esto y ahí empieza parte de la desgracia es como si esta le abriera la primera puerta y otra proteína que tenemos nosotros aquí al cortar eso hace que ese pedacito que queda ahí pueda empezar a quitarle azúcares a toda la parte de la superficie de las membranas y a destruir y a meterse y a crear unos desbalances tremendos la otra cuestión es que si uno es hipertenso tiene una montonera adicional una cantidad adicional de estos receptores de esta enzima activadora de las angiotensinas si uno es diabético tiene una cantidad excepcional en la superficie es decir puertas de entrada adicionales para que se pegue el virus si uno está gordo las celulitas donde se guarda la grasa se llaman adipocitos esas celulitas donde se guardan la grasa son de las que más tienen receptores de angiotensina y ahí se van a pegar los virus entonces tener sobrepeso ser diabético ser hipertenso es uno de los de los problemas que contribuyen al asunto entonces uno podría suponer que si uno llega de alguna manera logra que una sustancia natural de una planta se una sobre estos receptores de la de los esta enzima activadora de las angiotensinas cuando el virus llega ya no tiene donde pegarse y disminuye un poco los efectos dañinos del virus por eso vamos a ver que muchas de las plantas de las que voy a hablar hoy son plantas que son diuréticas que se unen sobre este receptor tienen principios activos plantas que son hipotensoras plantas que bajan la tensión arterial se unen sobre este receptor entre más fuertemente se unan las sustancias sobre este receptor menos le van a dar chico al virus para que entre esto es más o menos la manera sin muchos detalles de cómo se mete nuestro coronavirus finalmente se mete en nuestra información genética y le da la información al núcleo para que haga muchas más copias del virus hasta que produce tantas copias que la célula donde está metida se raja y deja salir grandes cantidades de virus que van a infectar más células fíjense que en el momento en que llega un virus por ejemplo el virus llegó producido por alguien de grupo sanguíneo un grupo sanguíneo determinado entonces tiene las marcas de grupo sanguíneo cuando se une a las células nuestras si tenemos la suerte de que este grupo sanguíneo es incompatible con el nuestro seguramente lo eliminaremos rápido antes de que se vea tenemos buenas probabilidades de eliminarlo rápido entonces debe haber una relación entre los grupos sanguíneos y los tipos de virus estos son los grupos sanguíneos básicamente lo que define si uno es grupo A B o o o lo que define si uno es grupo RH positivo o negativo son azúcares ramificados que están encima cubriendo cada una de las células esos azúcares ramificados me dicen si yo soy grupo sanguíneo A B C D entonces fíjense que los del grupo sanguíneo O tienen azúcares pero no tan grandes ni tan ramificados como los AB ni como los A ni como los B entonces cuando se ve las estadísticas de cómo se ha comportado el virus dependiendo de los grupos sanguíneos esto fue uno de los trabajos finales del año en Estados Unidos mostró que aquí tenemos O O tiene prevalencia una prevalencia determinada nos da el virus pero la posibilidad de que uno se intube es una determinada la probabilidad de morir es una determinada el O se utiliza como comparación y fíjense que puede pasar si usted tiene es de grupo sanguíneo A le da más el virus hay más probabilidades de que le dé el virus si es AB tiene un rango más grande de variación unos a los que le da poco el virus y otros a los que le da más el virus y cuando C es B el rango es todavía más chiquitico pero a los que les da y tienen grupo A las probabilidades de que se intuben son menores si es AB esos si están en la perdida hay unos que tienen pocas probabilidades otros que tienen muchísimas probabilidades si es B tiene un rango tirando hacia mayor probabilidad de terminar intubado con respecto a los O pero todos todos absolutamente todos podemos ser intubados todos nos podemos enfermar y cuando se ve la muerte las probabilidades de muerte los Cero que se infecta casi menos Cero no es una ventaja en rangos a veces por ejemplo A hay unos una buena parte de la población que tienen menos probabilidades de morir los de B un poquito más de A B un poquito más de probabilidades pero con un rango amplísimo los de B menos probabilidades un rango más estrecho que O y los que si están súper bien les va súper bien son los que tienen RH negativo siempre tienen menos probabilidades de prevalencia de intubación y de muerte eso quiere decir que uno tiene que cuidarse y que es posible además que si uno recibe si uno como O recibe un virus de alguien que es AB o B inmediatamente nuestro organismo lo pueda detectar más rápidamente y lo pueda neutralizar pero la mayor parte de la población en Colombia es O entonces esas eventualidades no terminan siendo desde el punto de vista estadístico importante para nosotros no sabemos cómo se ha comportado para población colombiana estas estadísticas quiénes son somos más o menos susceptibles al virus donde ya se sabe que pueden interferir las sustancias que tienen las plantas evitando que los virus se peguen entonces hay un primer paso que es el virus entra y se debe pegar una célula para tomar control de esa célula y ya se sabe que las docianinas que son las sustancias que le dan el color a las flores flavonoides algunas sustancias antioxidantes y protectores contra la ultravioleta que tienen las plantas y los taninos evitan que el virus se pegue al receptor este es un modelo generalizado no es el virus de rota no es el modelo de rotavirus una vez se pega al receptor adecuado el virus tiene que llegar y perder perder la envoltura esa ese desenvolvimiento esa desenvoltura y esa salida es inhibida por flavonoides otra vez entre estos flavonoides por ejemplo los que encuentran en las en la en el pronto alivio en las alegrías pronto alivio alegrías tienen estos dos taninos ya les voy a mostrar la uña de gato tiene algo de taninos es muy interesante las antocianinas inhiben este proceso para que el virus saque su material genético y se meta al núcleo y empiece a obligar al núcleo a hacer más copias de su material genético y de las partes que forman y se ensamblen entonces la cumarina ¿qué es esta cumarina? esta cumarina no es otra cosa sino el principio activo que está en el matarratón pero también hay cumarinas que no son tan tóxicas como las del matarratón que pueden bloquear la salida del virus la desenvoltura del virus para que entre su material genético vamos a hablar varias de ellas el matarratón se llama matarratón porque estas cumarinas matan ratones hacen que los ratones sangren intensamente y se mueren deshidratados sangrando por dentro entonces el matarratón es una de las plantas que más gente mata en Colombia porque las cumarinas varían muchísimo dependiendo de la época del año mejor vida porque empieza a sangrar por dentro le da derrame cerebral sangran los intestinos es grave entonces esta parte de la entrada del material genético y la interacción con el ADN y las copias copiado del material genético del virus es inhibido por los polifenoles como el de la uña de gato que en el pacífico le llaman do-out-ru ya se sabe que se une muy bien con las proteínas encargadas de esta integración en el caso por ejemplo del HIV se inhiben los serpanoides desinhiben ya les voy a mostrar después se empacan y salen virus se ensamblan y salen virus que salen a contaminar otras plantas hay como una redundancia por ahí en el sonido algún algún micro es de alguien que hombre mario pero no ya ya pude aprovecho para hacer algunas preguntas pendientes y algunos y algunos comentarios está bien hija dice Kirner Benítez saludo profe Robert Tulio parte de ese trabajo lo hicimos en la universidad del pacífico a través de mi trabajo de grado cuando caracterizamos los productos los productos forestales Kirner es sobrino de Duane y Robert plantas medicinales mágico religiosas ornamentales con ayuda de reconocedores del bajo calima y usted dice Jesús Riascos el año pasado se escribió la primera enciclopedia de las culturas amazónicas colombiana tengo un archivo pdf suyo en el cual relaciona la efectividad de las plantas de la región con evidencia científica de su efectividad ha escrito nuevos artículos o conoce documentos enfocados a la medicina tradicional realmente si Nayib Pino ha escrito algunas cosas de la universidad tecnológica de 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 Chocó si Nayib Pino artículos pequeños y parte de la fitoquímica dice el profesor José doctor Tulio ha estudiado la pringamosa urtica dioica no sé si se pronuncia así puede tener flavonoides fumarina que permita atacar por ejemplo al coronavirus bueno yo no me atrevería yo sé que realmente esa no es urtica no es urtica dióica la pringamosa del pacífico es urera vacífera en general esas 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 ese grupo de plantas donde está la pringamosa y la ortiga realmente tiene unas proteínas que se llaman lectinas que tienen una actividad particular y es que cuando usted coge pringamosa y salen esas proteínas algunas de esas son resistentes a la cocción incluso se van son tragadas pasan el intestino se absorben a la sangre y enlaza a través de la sangre llegan a la cabeza de los huesos las células donde se produce el sitio donde se produce en nuestro cuerpo los glóbulos rojos de la sangre es en la cabeza porosa de los huesos entonces esa proteína se mete hasta ahí y estimula esas células para que empiecen a proliferar y a producir más más glóbulos rojos y es por eso que la se utiliza muchísimo para combatir la anemia en el pacífico el problema con este tipo de plantas que tienen actividad por proteínas es que de todos modos tarde que temprano el organismo empieza a neutralizar esas proteínas es decir lo que funciona una vez ya la siguiente vez es posible que los linfocitos detecten que esa proteína viene de afuera y empiezan a producir anticuerpos para neutralizar entonces todas las actividades farmacológicas mediadas por proteínas eventualmente pueden ser neutralizadas por los propios sistemas de defensa del organismo hay una pregunta de la profesora Salome hola Salome pregunta de la profesora Ernestina que pregunta ¿qué mecanismos de protección se vienen adelantando para proteger estos saberes ancestrales sobre medicina hervoraria? Pues no mucho entre otras cosas porque realmente a las farmacéuticas no les interesa no les interesa realmente volverse encompradores de materias primas a ellos les interesa es encontrar principios activos nuevos y una vez se encuentran un principio una molécula que actúa de una manera diferente empiezan inmediatamente a copiar sustancias que se parezcan a esa que es lo que buscan patentar entonces más que proteger uno lo que debería es tratar de buscar que el país sienta que eso es importante desde el punto de vista de planeación estratégica del propio país porque eso podría dar origen a cosas muy interesantes la pregunta de Salome pregunta la profesora Salome dice que no le queda claro lo dicho de la mortalidad del matarratón si el matarratón puede mata mucha gente la verdad es decir una sobredosis de cumarinas hace que alguien que ha tomado matarratón se pueda morir y se muere desangrado se muere con un derrame cerebral sangrado interno es una de las plantas que toca manejar con mucho cuidado aunque ya les voy a mostrar que si es efectiva contra contra los procesos inflamatorios y los procesos de replicación del virus gracias robert bueno empecemos a ver algunas de las plantas que son maravillosas para no solamente para el coronavirus sino para los virus como la gripe por ejemplo una de las primeras es este pipilongo normalmente el pipilongo uno coge las las espigas que contienen los fruticos le recomiendo que la mejor manera de procesarlo rápido cuando uno coge las espigas que están maduras ellas se vuelven jugosas y se vuelven dulces que eso es lo que se comen los los murciélagos los murciélagos son los principales y los y algunas aves son los principales dispersores del pipilongo si uno lo pone a secar y no le ha hecho un proceso que es coger estas inflorescencias y las pasa por agua caliente y después por agua fría rapidito las mete en un colador las pasa por agua caliente unas décimas de segundo y después en agua fría eso se llama escaldado no se detiene el proceso de maduración inmediatamente se ponen negros y ahora si los pone a secar cuando lo muele y lo mezcla por ejemplo no le salen hongos y cuando lo muele y lo mezcla por ejemplo en su agua de panela y lo toma cuando tiene una gripa de esas horribles protege porque es antiinflamatorio y antiviral al mismo tiempo y anticancerígeno tiene esta sustancia una amida que se llama piperina esta es la misma que tiene la pimienta por eso el pipilongo pica como la pimienta y tiene esta que se llama pipilartina más corta que esta ya se sabe que se une se une tiene capacidad de inhibir los procesos de replicación virales y ya se sabe que también tiene capacidad de detener procesos de cáncer también y es un excelente antiácido es capaz de bloquear las bombas a través de las cuales nuestro cuerpo libera ácido clorhídrico en el estómago entonces eso es más fuerte que el omeprasol por ejemplo para detener la acidez esa esa piperina hay otra planta muy interesante de aquí del pacífico y todas las plantas de ese género tienen unos derivados que son como marinas como las del matarratón pero no tan tóxicas como las del matarratón que se llaman calanólidos entonces cuando uno coge un aceite maría o un marío que es como los dos este le llaman marío y al otro le llaman aceite maría ah no a este le llaman aceite maría y al otro marío calófilum logifolium es un árbol dispersado primero por murciélagos que son los que se supone que son los dispersores de estos coronavirus en Asia si uno coge este fruto si usted tiene una gripa fuerte y coge este fruto y lo muerde y lo masca descubre por qué le gusta tanto a los murciélagos entonces libera un sabor ácido un poquito amargo pero agradable inmediatamente si usted tiene los procesos inflamatorios de la gripe y se está sintiendo la fiebre inmediatamente se deprime la gripe esos calanólidos ya se sabe que son inhibitorios incluso de un virus tan problemático como el virus del sida evita que el virus tiene una inhibición sobre una enzima una proteína que coge el virus del sida y lo sintetiza una hebra de ADN a partir de ese genoma esa enzima se llama la transcriptase inversa entonces este tiene ya actividad demostrada contra la transcriptase inversa por ejemplo de la gripe que tiene también transcriptase inversa y del sida este coronavirus no tiene transcriptase inversa pero ya se sabe que por ejemplo cuando se mete el virus y uno tiene un virus metido ahí que si las tienen parte del genoma del coronavirus se integra al ADN humano pequeñas fraccioncitas no el genoma completo y eso es parte de lo que hace que mucha gente siga saliendo positivo pasado el tiempo después de haber tenido el coronavirus este es calófilum brasileño otros calanólidos la primera vez que se descubrió que en una isla por allá en Asia estos árboles tenían esa sustancia un tipo que se compró una isla porque ahí habían 16 especies de calófilum y él se veía como volviéndose multimillonarios produciendo un remedio para el sida cuando se estaba iniciando pero eso ya ya sabiendo cómo funcionan estas sustancias se hacen copias muy parecidas y son parte de los antirretrovirales que utilizan contra el sida otra planta esta es una planta que es afrodisiaca es una planta reguladora hormonal pero también es una planta que tiene actividad estimulando los sistemas defensivos y regulando los procesos inflamatorios internos este es el calambombo calambombo todas las parteras de Buenaventura conocen el calambombo todas saben que es afrodisiaco para mujeres y para hombres y todos saben que además de eso suben las defensas muy bien en Brasil le llaman el gincen brasilero y ellos lo venden así ellos le sacan la raíz aquí en el pacífico por suerte no le sacamos la raíz sino que cogemos las hojas el calambombo nuestro este fafia paniculata es más moradito que este este esglomerata y se meten en las botellas curadas o en el cocimiento y esas son excelentes antiinflamatorios excelentes antivirales y hormonales esos compuestos se llaman ginsenosidos los mismos que tiene el ginseng que es una de las plantas que se toma para para los viejitos para que les mejore la circulación cerebral les mejore las defensas esto el calambombo tiene ginsenosidos igualito que el ginseng ahí en el 18 donde para la gente a tomarse el cafecito cuando vienen los buses ahí en esos taludes crece esta planta que se llama el mastranto oreja de perro o mastranto sencillamente esta tiene una sustancia que se une al sitio donde se une el virus es una sustancia que es diurética y es hipotensora baja la tensión arterial y es ese tipo de sustancias son las que se necesitan para detener el virus esta tiene cuando se toma esa planta baja la tensión arterial creo que durante 4 horas más o menos o sea que es una sustancia que se pega muy bien a la a la a la enzima activadora de las angiotensinas o sea que le cierra el punto de entrada al virus esta es la manera como se ve como funcionan esos extractos es un trabajo que se hizo aquí en la Universidad del Valle entonces las salvias y todas las plantas que se utilicen para estimular la micción y bajar la tensión arterial todas interaccionan con la enzima activadora de las angiotensinas que es el sitio donde se une el virus para poder entrar a nosotros este es el sistema es un sistema muy complejo donde esto es el centro de un sistema que conduce a la vasodilatación las venas se abren entonces baja la tensión arterial o las venas se cierran y sube la tensión arterial es un sistema muy complejo y ya está metida aquí en este en este centro es tremendamente activa pero también coge esta angiotensina 2 y la activa en angiotensina 1 que es vasodilatadora o la activa y la microcidista que es vasoconstriculante esta renina y todas estas de por aquí quinienógenos controlan cómo funcionan nuestros riñones ella está mejor dicho en el sitio donde se relaciona cómo funcionan nuestros riñones y cómo funciona la tensión arterial esta otra se llama manstranto cuero de sapo también en esa misma zona aparece algunas poblacioncitas alcanzan a llegar a la zona de Dagua esta se encuentra ahí en el 18 esta tiene un alcaloide que se llama sanguinarina muy peligroso yo no les digo que vayan a utilizar esto aunque yo sé que hay gente que lo utiliza en el en Colombia para bajar la tensión artificial arterial y para curar a los animales es la planta que más se utiliza para el uso veterinario tiene interacción puede meterse en las hebras del ADN por eso inhibe también a los virus inhibe las las enzimas que copian el ADN se intercala en el ADN se mete en todas las proteínas que hacen que al interior de las células haya movimientos los microtúbulos el citoesqueleto y en el uso cromático que esto es lo que le permite también al virus salir entonces son complejos complejas las funciones que tiene eso aquí están los mastrantos del pacífico entonces este bueno lo que le llaman llanero también crece en la parte del agua iptis suaveolens ahora le llaman mesosferum suaveolens baja la tensión arterial muy buena antiviral Lore hola esto a ver que te cuento eh si este es muy abundante en el pacífico es una de las plantas más consumidas por todas las mujeres cuando tienen cólicos menstruales se llama la hierba del chivo se llama iptis verticilata ya ha sido pasada a otro género que se llama condea verticilata y tiene varias cosas tiene sustancias aceite esenciales tiene sustancias antiinflamatorias y sustancias cicatrizantes de esas que se pegan si por ejemplo al coronavirus le llega esa sustancia que son derivados del ácido ursólico se le pegan no se le desprenden es decir son de una fijación tremenda pero además tiene esta sustancia que se llama podofilotoxina que es una sustancia anticancerígena que se utiliza de hecho para tratar las verrugas que se producen en el cuello uterino para tratar el cáncer de cuello uterino podofilotoxina entonces esta es una planta muy femenina las señoras del pacífico la han estado tomando durante mucho tiempo y con eso con el lavado de estas de esta planta evitan por ejemplo que el virus del papiloma humano invada el útero y se llenen de tumores el útero y al mismo tiempo cuando las muchachas toman esto quitan los espasmos los cólicos menstruales que llaman esto esto es otra bien interesante que se candidatizaría muy bien para el control del coronavirus esta es hipoglicemiante o sea se unen los sitios donde los adipocitos interactúan para empezar para mejor dicho activa activa a los adipocitos para que empiecen a coger glucosa pero también se une en algunas de las enzimas que permiten coger el almidón y volverlo glucosa y al mismo tiempo interactúa con la enzima activadora de la angiotensina y ese sistema de las reninas y es muy buena diurética esta es una muy buena planta esta planta no solo es salió de aquí llevada por los jesuitas se la llevaron para África y en África la mayor parte de los estudios hechos sobre esta planta son en África en África central donde tienen anemia falsiforme de odrepanocitosis que también hay en el Pacífico y ellos son los que se dieron cuenta que esta planta podía hacerle la vida muy llevadera a la gente que tiene anemia falsiforme porque hay una sustancia en los las las antocianinas y otros compuestos que tiene esta planta cuando uno la cocina salen compuestos salen compuestos rosados rojizos por eso le llaman sanguinaria sin gamuchis la insulina y cuando toman eso la hemoglobina de la gente que tiene la proteína que forma la hemoglobina de la gente que tiene anemia falsiforme y en condiciones donde hay poco oxígeno se vuelve se vuelve filamentosa y no soluble y entonces de forma los glóbulos rojos que deben ser normalmente como unas empanaditas con la capacidad de doblarse y meterse por como unas arepitas con la capacidad de doblarse y meterse por las venas y arterial arteriolas más chiquitas cuando se vuelven en forma de media luna de estrella se taponan y van produciendo taponamiento en las arterias en las venas en el cerebro en todos lados algo parecido a unas microtrombosis entonces la gente que tiene anemia falsiforme sufre muchísimo y ya saben que una hora después de haber consumido esto la proteína que está insolubilizada se vuelve otra vez soluble y los glóbulos rojos adquieren de nuevo su forma entonces esta es una de las plantas bien interesantes no solo por la capacidad para interactuar con el sitio donde se une el virus sino por la actividad para interactuar también en la solubilización de proteínas complejas fíjense este género es muy importante esta es justicia secunda esta se llama justicismensis esta es sedativa para para se creía que era solamente panamense de Panamá y Costa Rica pero esto está en Chocó en Bahía Solana le llaman valeriana cada vez que la gente tiene dificultades para dormir se toma un cocimiento de esto para dormir si tiene tos si tiene gripe un cocimiento de esto para dormir esta es la valeriana de Chocó justicia ismensis para decir que viene del Istmo de Panamá esta es foto de mi mata de mi mata aquí en la casa esta sí es de internet tenemos justicia pectoralis que se llama así porque quita la tos y se utiliza para defenderse contra la gripe por los contenidos de cohumarinas que bloquean los procesos de desenvolvimiento de desenvoltura de los virus pero al mismo tiempo son broncodilatadoras en las concentraciones en que tiene no lo van a poner a sangrar como un matarrotón es bien chévere y tiene un compuesto que se llama ácido gamamino butírico que se va a ciertas partes de las neuronas y apaga neuronas por eso se tranquiliza y de ahí viene el amansaguapos amansatoros o amansajusticia que le llaman esta es la otra muy parecida esta es muy abundante en Buenaventura se llama justicia poligonoides amansajusticia también se usa con las cumarinas principalmente entonces volviendo a lo mismo entonces estas cumarinas inhiben este proceso de para que el virus pueda desenvolverse y pueda meterse al núcleo y pueda poner a la célula a crear a crear copias de él que van a hacen estallar la célula y van a ir a infectar otras células ¿va muy largo la cosa? no profe está muy interesante muchas gracias pero pues aprovecho su intervención para hacer unas preguntas que están vamos por acá por el chat hace algún rato nos preguntaban ¿cómo se distingue la pringamosa de la ortiga? las verdaderas ortigas son de hojitas chiquitas de unos máximo unos 7 centímetros las pringamosas son arbustivas tienen aculeos que son como espinitas en el tronco y son altas listo Mario nos pide disculpas por la intervención que hubo ahí con el audio y pregunta que en el contexto del putumayo o en el sur de Colombia y parte de Ecuador que se conoce sobre uso de yagé o ayahuacas para combatir enfermedades virales no sé mucho solo sé he conocido casos pero posiblemente el efecto tenga que ver más con el efecto de producción de conexiones en las neuronas se llama un efecto neurotogénico una muchacha que tuvo unas afecciones sobre nerviosas y entonces le contrajo la cara y el tratamiento que hicieron para lograr la descontractura de la cara fue con yagé y fue relativamente bien es como si un cerebro lesionado le permitiera hacer nuevas conexiones para tratar de recuperar un poquito sus funciones no totalmente pero sí mejorar las funciones en esa zona del putumayo también tienen plantas de estas de las que voy a hablar ahorita esta especie en particular es una planta que los primeros que la utilizaban para como antidepresivos pero también como antivirales fueron los paeses las comunidades nasa cogen por ejemplo para la gripe cogen las florecitas las ponen a cocinar les echa un poquito de limón y se lo toman caliente y es muy efectivo ya se sabe que no solamente sirven las flores sino otros compuestos que están metidos en las hojas que además son antidepresivos esta especie uno la distingue de todas las otras porque cuando uno se acerca y ve con una lupita aquí en las hojas ahí no se alcanza a ver en la fotografía tiene como rubíes rojos unas glándulas rojitas muy bellas esa es la escotelaria incarnata en el pacífico una maravillosa además porque son antivirales son antiinflamatorias tienen efectos sobre el cerebro también es esta que le llaman hierba de ojo es una planta que se describió a partir de los dibujos de mutis se consideraba extinta pues la verdad es que ya está a punto de estar extinta uno la siembra la poliniza y no puede producir semillas entonces hay que reproducirla por gajitos esta escotelaria pseudocolius cuando uno toma tiene inflamación nasal por la gripe que es uno de los parecidos a los efectos que tiene la gente cuando tiene coronavirus que pierde el olfato cuando uno toma esta planta como hace efectos sobre los lóbulos olfativos de la nariz inmediatamente uno siente como si le hubieran limpiado la nariz y empieza a percibir olores de nuevo y los los lóbulos olfativos se relacionan también con lipófisis entonces esto que llaman el mal de ojo puede ser un efecto inflamatorio con los lóbulos olfativos la región cerca al hipófisis y esta planta funciona excelente para eso no se consigue ya sino en la casa de los curanderos todas ellas tienen unos alcaloides el más conocido el más estudiado es este que es baicaleína este es el que usaron los chinos ahorita preparados en la medicina tradicional china para ser preparados para neutralizar el coronavirus y es lo que utilizaron rutinariamente para tratar entonces todas estas plantas que se llaman alegrías son plantas antivirales putumayo tiene esta ya les voy a mostrar la de putumayo no les voy a mostrar donde se une bueno este es un receptor de las neuronas y se une aquí de manera que tranquiliza a la gente que se siente deprimida y se recupera muchísimo el estado de ánimo rápido esto es del putumayo estas semillas las sembré aquí en mi casa y como esta es de la cuenca amazónica tenía que demostrar que pasaba con las semillas cuando se ponían en agua y puse las semillas en agua flotan en el agua y germinan en el agua que es una adaptación específica de esa especie para ser llevada por el río amazonas aguas abajo esta especie se usa contra el cáncer también escutelaria alborrosia esta es ventenati esta es de tolima cundinamarca tolima con flores anaranjadas todas ellas son antivirales y esta es la más interesante para la gente que tiene ansiedad se llama alegría de paramo escutelaria racemosa tiene florecitas chiquiticas hojas chiquiticas un poquito más alargadas que las del poleo y tiene mucha baicaleína pero también tiene grandes cantidades de dos neurotransmisores que son la melatonina y serotonina que son muy buenos antioxidantes y detienen esos procesos por ejemplo inflamatorios que tienen que ver con la tormenta de citoquinas que se produce con el coronavirus actualmente hay una sustancia que ya se sabe que mejora muchísimo toda esa inflamación que se produce cuando alguien está enfermo de un virus como el coronavirus esa sustancia se llama pinosembrina extremadamente cara yo creo que creo que puede estar alrededor de alrededor de 300 dólares los 30 microgramos los 30 miligramos los 30 miligramos y ya los chinos están produciendo una mezcla sintética que es racémica pero uno no sabe que hace ya mucho más barata pero es racémica entonces eso tiene sus complicaciones en el organismo muchas de las plantas medicinales que usamos esta se llama damiana las parientes del jengibre el mismo paico tiene pinosembrina las alpinias parientes del pipilongo tienen pinosembrina entonces esta pinosembrina evita que las células que están hinchando a las que no les está llegando oxígeno por el virus se mueran entonces es una una buena opción también muchas de las plantas que utilizan para neutralizar los virus de la gripe fuerte tienen pinosembrina llámese miel cuando se está tomando una miel con limón esa miel tiene alguito de pinosembrina pequeñas cantidades tenemos una mano levantada entonces le vamos a dar la palabra a sí muy buena tarde espero se encuentre muy bien hola bueno mi nombre es Daniel como lo pueden ver ahí soy estudiante de segundo semestre de la tecnología en gestión hotelera y turística y pues tenía una pregunta con respecto a las plantas que presentaron anterior a esta a esta diapositiva las plantas que están ahí algunas o todas pueden utilizarse como infusión o solamente son como para hacer curaciones o algo así cocimientos cocimientos ya les voy a mostrar una de las que tienen mayor pinosembrina estamos hablando de un contenido de 0.2% de pinosembrina y es del pacífico esta esta es una este que tiene pinosembrina por eso se utiliza para la gente que ha tenido derrames cerebrales que ha tenido infartos en el pacífico el heliotropo eso evita que las células a las que no le llega oxígeno se vaya muriendo eso se llama muerte celular programada entonces esta evita la muerte celular programada esa anti antihapotótica esa pinosembrina el cocimiento de esto es parte de lo que están tomando en chocó ahorita para con agua de panelita y con jengibre y limón cortado en cuatro porque también los compuestos que están en la cáscara del limón la parte amarga son antivirales no es la vitamina C que le venden a uno en un frasquito lo que quita lo vuelve a uno resistente contra la gripe son las sustancias flavonoidales que hay en la cáscara esas son las que son antivirales entonces para usar el limón hay que partirlo o naranjas partirlas y ponerlas a cocinar ahí para que salgan esas sustancias y tomar en este caso se hace lo mismo también y la planta que más pinosembrina tiene hasta ahora reportada en el mundo es esta que se llama el anamudo giancho es una planta que solo crece en el pacífico es una de las plantas medicinales antiinflamatorias que utiliza la gente pero ella también al mismo tiempo tiene posiblemente algo que se llama una actividad inhibitoria de las monoamino oxidazas o sea que cuando un brujo quiere hacer que un veneno determinado que puede ser degradado por el hígado llegue al cerebro y haga daño entonces se le mete un poquito de esta planta la mezcla para que ese veneno le llegue al cerebro y haga efectos entonces la gente se debate en esta planta entre lo muy buena que es y lo temida que es pero vale la pena tenerla como una planta apreciada tiene cantidades enormes de pinosembrina por eso funciona también como antiinflamatoria yo la he comido incluso en ensalada cojo el peciolo estos peciolitos la corto aquí pelo y saco una sojuelita y le meto a la ensalada un poquito para darle el sabor y es maravilloso es una planta y esta hay ahí en Buenaventura sembrada la sembré en la universidad no sé si todavía existe o ya murió estas son maravillosas son unas plantas que crecen ahí también en Buenaventura en las zonas donde hay arena grava en las vegas de los ríos le llaman serpoletas mentolines con ellas se hace el ungüento indio cuando uno las arranca y huele estas raíces huelen rico pero estas plantas tienen una sustancia que es antiinflamatoria y que huele rico que es el salicilato de metilo que funciona como la aspirina y por ejemplo si uno en una enfermedad viral los glóbulos se están pegando eso ayudaría que se solitaran más pero lo que es más importante y la que es antiviral es esta sustancia que es una isoflavona que se une en un sitio donde igual se metería por ejemplo la morfina que es un alcaloide que le dan a la gente que tiene mucho dolor y entonces es muy buena anestésico pero también muy buena antiinflamatoria y muy buena antiviral y al mismo tiempo tiene actividad hormonal entonces hace por ejemplo que una mujer que no da casi leche toma agua de esa matica entonces empieza a proliferar leche si las vacas comen esta hierbita en medio del pasto producen más leche por eso le llaman en algunos lados hierbas lecheras aquí le llamamos mentolines y con eso se hace un guento indio que venden en los mercados populares así se unen los sitios donde se unen esos compuestos otro que es muy buen antiviral son los yuyos los botoncillos machos que llaman abundantísimos son antierpéticas quitan el herpes aunque el herpes es un virus de ADN tienen mecanismos también para inhibir otros virus la conocen este es pacífico este también es pacífico se ve más hacia Chocó es el berro de Pará en el Amazonas esto se come en las ensaladas no estos así crecen ellos tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de maleza por eso pueden llegar a crecer en sitios y llenar todo porque esta sustancia que se llama espilantol funciona como un anestésico pero también es una sustancia que se mete e interfiere en los virus el espilantol quita el dolor este berro de Pará este le llaman duerme boca este es el crece no lo he visto en el Pacífico pero crece más en en el Caribe uno muerde una cabezuelita es la misma sensación de que como si le hubieran metido inyecciones de anestesia cuando uno va a odontología y la gente los usa entonces para quitar el dolor de muelas todas ellas todas pero también son antivirales el verdadero guaco este crece ahí mismo en la Universidad Villa aunque en el Pacífico le llaman guaco a otros vejucos que son leñosos que pertenecen al género strignos que tienen alcaloides parecidos a la strignina mucho más peligroso este en cambio tiene uno lo distingue por las hojas que tienen manchitas más oscuras por debajo puede ser morado y es un antiinflamatorio y un antiviral tremendo aceptado en todo el mundo y en Colombia uno no se encuentra un solo jarabe hecho de esto estas son las flores este es otro guaco guaco peludo este es el que más me gusta a mí porque sabe a miel le llaman vejucos mielero con este hago jarabe para las las alergias y las inflamaciones inmunitarias que son las que terminan matando a la gente que tiene coronavirus tienen este tipo de cumarina son unas cumarinas a veces ya con adiciones entonces se hacen menos tóxicas que la cumarina suelta y se usa para artritis asmas psoriasias todas las inflamaciones de origen inmunitario la tos y tiene actividad antiviral también y el pronto alivio que este sí ya el pronto alivio se sabe que detiene al virus del herpes por los estudios hechos en la universidad en la universidad de santander industrial de santander la uiza neutraliza el virus del herpes chikungunya zika y dengue eso es increíble la actividad que tiene esta planta inhibiendo virus y esta es la que se toma en el pacífico hay una forma que sabe a limón que le llaman en el pacífico menta y la otra tiene un olor diferente que es este que le llaman pronto alivio pero ambas sirven igual ahí está nuestro matarratón con la coumarina la sustancia que mata los ratones pero que también en pequeñas cantidades puede inhibir parte de los procesos virales así funcionan esa sustancia la planta la tiene porque funciona como herbicida como fungicida como antiviral le sirve para muchas cosas aquí muestran como de acuerdo si eran contra hongos germinación de esporas de hongos tiene un efecto muy marcado en la germinación de esporas de hongos y uno que me interesa mucho porque tiene también actividades estimulando los huesos y usted ya les acabo de decir que los huesos se producen parte de los componentes de la sangre es este que se llama abejuco de sol es doliocarpus cuando uno corta el bejuco de sol uno lo distingue porque se forma un solecito radiante con varios anillitos y esta es una de las aparte que es muy sabroso en una botella curada tiene este tipo de sustancias que se llama el ácido betulínico que es excelente antiinflamatorio excelente antiviral y excelente estimulante de la reconstitución la recuperación de los huesos al mismo tiempo el ácido betulínico entonces cuando usted se toma una botella curada en el pacífico que tiene bejuco de sol usted está cambiando uno siente un calor es increíble porque también tiene efectos sobre la enzima activadora de la angiotensina un efecto diurético y es muy muy agradable el sabor tiene un sabor aromático particular que yo no sabría cómo describirse van las cañagrias también ahora sí voy a acelerar para que no nos quedemos aquí mucho rato listo las cañagrias quitan la fiebre son hormonales también y muchas gracias por su atención muchísimas gracias a usted profesor Tulio por este espacio le voy a rellenar algunos comentarios y algunas preguntas que todavía nos quedan por responder la mía Rebolledo dice que le manda salud y dice que que gusto muchas gracias que gusto escucharlo hay una pregunta que dice que las plantas que planta ayuda a subir la hemoglobina perdón la la hemoglobina y las plaquetas en los casos de leucemia promielocítica aguda bueno yo sé que la hemoglobina si la puede subir la puede subir la pringamosa pero en esos casos como tienes unas células que pueden empezar a crecer debido a proteínas también podrías hacer crecer el cáncer entonces yo no te no te no te recomendaría que experimentaras mucho ahí con eso vale vale no sé si es el profesor Rodrigo o Tino bueno dice Rodrigo dice que muy interesante importante que muchísimas gracias Elizabeth Quiñones dice excelente conferencia muchas gracias mi doctor Robert por compartir ese conocimiento con nosotros gracias por compartir tantísimos y Mario muchísimas gracias doctor Robert excelente también dice que muchas gracias excelente que mucho conocimiento pues todas son muchas gracias en general por este conversatorio los asistentes tenemos estudiantes que dicen que fue una excelente conferencia y para las personas que están preguntando acerca del enlace pues está siendo grabado y además está siendo transmitido en vivo por YouTube entonces el enlace ya se los compartí pero yo lo comparto nuevamente por los grupos de la universidad los que pertenezcan a la universidad y ya lo compartí por este chat entonces por si lo quieran hay una persona Robert que pregunta que si es posible tener las diapositivas pero pues esto también está siendo grabado no sé si si con eso bastará si se los puedo pasar claro si me mandan un correo donde las se las puedo enviar claro no hay problema gracias muy amable otra pregunta que dice Libis es estudiante de agronomía de la universidad del pacífico pregunta ¿sabe de alguna planta que sea buena para la tiroides? y es una pregunta pertinente porque yo también sufre la tiroides entonces sería bueno saberlo no sé más más de las plantas que afectan la tiroides por ejemplo exceso de repollo afecta tiroides rábanos esa familia afecta muchísimo tú en qué zona generalmente cuando la gente tiene problemas de tiroides puede haber crecido en un ambiente donde había poquito yodo pero ahora últimamente justamente esta semana estoy haciendo un trabajo en un proyecto y estamos viendo las estadísticas de en qué zonas del Valle del Cauca hay altos contenidos de ciertos metales pesados en la tierra superficial y cómo llegan también a las aguas y estoy medio aterrado yo ya no quiero tomar mucha agua en muchos pueblos metales cuando estamos hablando de metales pesados estamos hablando de cobalto estamos hablando de excesos de zinc estamos hablando de plomo y de eso no se habla mucho y no estoy tan seguro de que en las plantas de tratamiento estén eliminando eso entonces cuando uno crece en algunas ciertas localidades con ciertos metales pesados se disparan esos procesos el cambio inicia pero no sé cómo detenerlos porque no sabría por qué se les ha crecido ¿vale? Tenemos muchas preguntas a nuestros invitados también les recomendamos que si quieren hacer sus preguntas personalmente pueden levantar la mano y yo les voy dando la palabra tenemos una pregunta del profesor Francisco Paredes dice que si existe alguna propuesta por un jardín botánico del Pacífico se hizo se hizo hace muchos años yo no recuerdo en el 2004 quizás se hizo una propuesta con una fundación que habíamos hecho con unos amigos se hizo una propuesta para la CBC de un jardín botánico y se opcionó la gloria como uno de los sitios donde se podría existir ese jardín botánico no sé realmente uno ve propuestas para el Pacífico en jardines botánicos y más que jardines botánicos terminan siendo otras cosas en la concepción listo ya casi pero ¿cómo es la dirección de ahí? o decimos que hay un piano nuevo parece que no bueno siguen dando las gracias Manuel Acaciana dice que si hay algún libro que permita retroalimentar estos conocimientos un libro compilado no muchos porque es que muchas de estas áreas como habían sido tan poco estudiadas más salen es como revisticas y artículos muy particulares sobre especie no todo agrupado hay una cuestión que si pueden consultar y es un ensayo que se hizo para todo el Caribe algunas de esas especies del Caribe también crecen acá en el Pacífico es algo que se llama tramil tramil tiene ya publicaciones de plantas de algo que se llama una farmacopea caribeña eso lo pueden pueden descargar las diferentes trabajos que han hecho por internet tramil profe disculpe muy buenas tardes soy Manuela Casiani hola hola Manuela ¿cómo está? mi pregunta va más en que si hay de pronto algunas compilaciones he hecho por usted de acuerdo a la información que ha venido recopilando en el transcurrir de su ejercicio compilaciones no te oí hija se interrumpía que si de pronto de parte de usted hay algún documento compilado de todo este ejercicio que usted ha venido realizando durante su vida ah no todavía no todavía no fíjate los botánicos empezamos a ser medio competentes como a los 50 55 años todavía me queda faltando muchísimo para escribir las cosas que hay que hay que empezar a escribir claro que sí porque no está de más para nuestras comunidades el poder tener esa oportunidad porque usted más que nadie sabe que a veces y por cuestiones de la vida hay información que se pierde mientras que si tenemos esa oportunidad de tener un documento hecho por usted va a pervivir en la vida de todos nosotros Manuela ¿tú eres de qué zona? Yo soy Palenquera de la región Caribe claro esa zona tuya es bien interesante ¿oíste? de allá ustedes tienen una planta a la que tienen que ponerle mucho cuidado es el malambo ponle cuidado y meter un poquito de malambo en roncito para combatir un poco el coronavirus ¿oíste? muchas gracias ok hija hay una mano levantada de Salomé Valencia adelante Salomé hola buenas tardes hola Salomé Robert y Marielena ¿cómo estás? igualmente mi profe Salomé y nos da mucha alegría que nos esté acompañando ya listo mi pregunta más bien va encaminada como a lo que planteó la participante anterior ¿no? ¿qué probabilidad hay que desde la universidad se pueda qué sé yo patrocinar buscar la forma buscar un medio de que todo esto que sabes todo el conocimiento que hay se pueda compilar en algún escrito y tenerlo allí porque pues todos esos saberes sabemos que las sociedades actuales pues todos estos saberes se van perdiendo y los tenemos como allí a la mano vemos muchas plantas pero desconocemos cuál puede ser el beneficio o puede ser también el perjuicio frente al exceso del uso de ellas ¿no? entonces ir desde la universidad a ver qué qué proyectos o qué se puede hacer para que esto quede escrito y se tenga conocimiento de toda esa riqueza botánica que tenemos por acá por este lado Salomé te digo que yo pensé eso durante mucho tiempo pero una cosa es lo que piensas tú lo que piensas en otras personas como yo y otra lo que ven los entornos políticos de la zona entonces hay una una diferencias muy grandes entonces te digo que es un al parte del sufrimiento vamos a ver es para eso se necesita para hacer esos trabajos se necesita eh voluntad política en la planeación del futuro es decir no estar pensando en los cuatro años sino estar pensando en cómo va a ser la evolución de unos entornos en veinte veinticinco años y qué es lo que hay que hacer para que eso signifique lo dice lo que hay que hacer para que la gente viva bien a pesar de con el paso del tiempo hemos dicho queremos a ver pues si pronto hay algún renacer por allá algún poquito de voluntad política soñemos ojalá 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 soñemos Mario Fines Salinas dice que muchas gracias excelente saber en clave epistemología del sur una excelente muestra del diálogo de saberes e intercientífico tenemos también más comentarios y más preguntas Robert puede recomendar una planta para control de diabetes preguntan por acá sí ahí hablamos de es muy interesante la actividad la la justicia secunda que le llaman sanguinaria insulina veterina de eso hablamos ahí está en la presentación justicia secunda es excelente la actividad hipoglicemiante muy buena la actividad diurética la actividad antioxidante la actividad protectora porque uno de los problemas que tiene la diabetes es que el azúcar circulando en la sangre se empieza a adherir a las proteínas proteínas que deberían ser elásticas y cuando entre más se le pega esas proteínas más rígidas se vuelven aumenta la sube la tensión arterial los cartílagos se hacen quebradizos la en casos extremos incluso el cristalino del ojo se puede volver opaco entonces una de las cosas que toca hacer es lograr o primero que las células se vuelvan más receptivas a la insulina o evitar que las proteínas que liberan azúcar a partir de los alimentos funcionen esta planta tiene las dos actividades tiene actividad estimulante del páncreas tiene actividad inhibiendo la digestión de los almidones volviendo los azúcares reductores como la glucosa Feder y Segura que pregunta sobre el tratamiento para detener la leucemia pues le comentamos que el doctor ya dio una respuesta acerca de eso entonces le estaríamos facilitando el link del video ¿y ella es del pacífico? Feder y Segura no sé no sé si está por aquí todavía para que nos conteste lo que pasa es que fíjense que en el pacífico en la parte de Guapitumaco es una de las zonas donde hay endémico un virus un retrovirus que se llama el ya se me olvidó un retrovirus que produce en algunas el retrovirus de la paraparexia espástica ese virus en algunas personas produce leucemia y en otras produce parálisis y otra gente se puede morir de vieja teniendo el virus sin que le produzca ningún efecto es un retrovirus lentísimo y es uno de los que más leucemias produce en el pacífico también alguien pregunta sobre los efectos del eucalipto sí bueno el eucalipto profe perdón qué pena profe era yo que estaba preguntando hace rato te agradezco muchísimo por este saber además del conocimiento intelectual es un conocimiento ancestral que tienes pero gracias gracias al universo y gracias a nuestros ancestros por permitir darte a ti todo este cúmulo de saber y poderlo transmitir a cada uno de nosotros que somos legados de nuestros ancestros un abrazo ok muchas gracias lo dice Federico pregunta dice que desde la sociedad civil la academia las organizaciones de base qué estrategias se podrían implementar para tratar de evitar la pérdida de ese conocimiento de ancestros valiosos pues es una pregunta recurrente ¿no? estoy bien recurrente bueno yo les podría decir más bien qué países están haciendo las cosas bien para que ustedes entiendan cuáles son las estrategias ¿vale? entonces pensemos una de las primeras una de las primeras cosas uno de los países que está haciendo las cosas bien es Brasil Brasil como principio fundamental la investigación he hecho por las universidades públicas es una es una investigación que queda libre a disposición del resto reconociendo a quien haya que reconocer en sus descubrimientos entonces los brasileros hicieron una cosa interesantísima ellos dijeron nosotros ¿qué nos vamos a poner a competir con el resto del mundo con las cosas que compra el resto del mundo? entonces una de sus primeras cosas y el resultado final de eso es Natura que es en estos momentos la sexta empresa mundial más grande en la producción de cosméticos ellos llegaron e hicieron una siguiente cosa dijeron investiguemos investiguemos nuestras plantas y hagamos investigación basada en nuestras plantas nada de que nos vamos a poner a ver cómo crece una planta del Mediterráneo solo porque la están comprando como suele ocurrir acá porque dijeron que están comprando van a comprar muy bien pago el aguacate haz entonces sembremos aguacate haz no ellos empezaron a crear sus propias estrategias dijeron vamos a estudiar nuestras plantas y a partir de esas investigaciones en sus plantas empiezan a prospectar cosas y entonces no es solamente que se hace la investigación sino que la industria también empieza a saber qué es lo que tiene con qué cuentan y ese esa unión de la investigación los conocimientos de los productores eso puede funcionar no sé durante cuánto tiempo pero a Brasil le está funcionando hasta cierto punto con unas amenazas muy grandes porque Brasil el Amazonas las áreas del Ceotao las zonas secas de Brasil las áreas de las Pampas brasileras están en estos momentos llenas de soya y por lo que se ve por los deseos de Bolsonaro es talar Amazonas y sembrar más soya entonces los riesgos son también grandes pero cuando ante esas opciones tan tan limitadas de un líder no ofrecen mucha opción afortunadamente por lo menos la parte industrial está sacando la cara y le está diciendo que las cosas no son por ese el asunto otro es que un caso muy interesante China China nunca ha despreciado los conocimientos ancestrales y hay remedios chinos que se siguen haciendo igualitos con las mismas plantas desde hace 10 siglos y lo que ellos se dedican es a demostrar de esos remedios cuáles funcionan y le tratan de dar más potencia a eso que acaban de descubrir y no en vano es el país que más gente digamos que invierte más en educación de sus habitantes invertir en la educación es fundamental es fundamental bueno profe muchísimas gracias tenemos otras dos preguntas y algunos comentarios pero voy a hacerle las preguntas para que vamos cortando porque pues tenemos que estar casi dos horas en exposición es un trabajo bien grande entonces vamos con la pregunta de de la creo que es profesora Brenda Rincón que dice que muy buenas tardes como docente de zona rural que pos que posibilidad hay de capacitarnos y poder fortalecer esos aprendizajes en las comunidades desde la escuela y fomentar más curanderos una de las cosas que es más interesante eso es cuando los jóvenes empiezan a oír a los curanderos relatar sus cosas sus vivencias hay algo que hay algo que como docente de zona rural hay algo que se ha roto cuando las casas tenían un fogón en la noche todo el mundo se reunía alrededor del fogón y esa reunión alrededor del fogón mientras se hacía la comida significaba reafirmar lazos y contar cosas familiarizadas saberes nuevos ahora ya no tenemos ese sitio nos reunimos alrededor de un televisor y ya el fogón no es importante para calentar y para iluminar entonces se rompen la transmisión de información entre las generaciones viejas y las generaciones jóvenes lograr resaltar buscar unas estrategias didácticas donde los viejos sean reconocidos como como maestros frente al y respetados por los jóvenes es fundamental esa es una de las cosas que pueden ser en las áreas rurales pero ese primer reconocimiento tiene que hacerlo también el sistema educativo es decir alguien para el sistema educativo alguien que no ha pasado por un colegio no puede enseñar entonces cambiar esos pequeños paradigmas y aprenderte a enseñar que alguien que no ha pasado por un colegio puede enseñar muchas cosas es una diferencia bueno profe tenemos una mano levantada desde la profesora Jihán Karina entonces le vamos a dar la palabra adelante profe con su pregunta hola Jihán un abrazote tienes el micrófono cerrado Jihán hola profe ya hola Jihán tiempo sin verte no pues en realidad mi intervención tiene dos partes profe realmente la primera como Jihán como esa Jihán que tú ayudaste a formar te agradezco mucho públicamente por participar en este coloquio y por todo lo que le has aportado a la universidad del pacífico siendo yo y muchos que estamos aquí en el chat esas semillas que tú sembraste en un momento que aprendieron a apreciar los bosques las plantas de la región aprendieron a apreciar todo lo botánico y eso siempre es un legado que aunque no estés físicamente ligado a la universidad cosa que nunca debió pasar generalmente tu legado y tu trabajo por lo menos yo trato siempre profe de tener siempre su conocimiento y todo lo que usted me enseñó y todas las lecciones que usted me dio siempre presente y dando esa importancia a nuestro conocimiento tradicional tanto que para mí tanto marcaste esa esa brecha ese hito en mi vida que hasta mi estudio de posgrado siempre ha sido resaltando el conocimiento tradicional en el pacífico también profe darte a conocer como la directora del departamento de ciencias naturales que te doy muchas gracias por participar en este evento profe porque es así como usted dice a través de tiempo nosotros cada vez más nos damos cuenta que la manera de implementar el conocimiento tradicional asociado a la medicina tradicional es a través de la de la socialización del conocimiento y como sabemos que a veces en el aspecto científico y político es muy limitado realmente yo creo profesor Robert Julio que todos los interesados estamos llamados a una nueva oralidad ya no la oralidad que como usted decía el abuelo con la abuela sino la oralidad de espacios como estos que nos permiten compartir debatir y aprender mucho profe Robert Julio te llevo mi corazón te quiero mucho y gracias por todos tus conocimientos profe y no yo sé no le faltan todavía unos años o sea como botánico usted hace rato debería tener como 10 enciclopedias ya escritas un abrazo te mando muchas gracias por tan bellas palabras besote bueno profe tenemos más palabras y creo que es importante los saludos que le manda por el chat Samuel Vanegas dice que saludos al profesor Robert Tulio de parte de Samuel Vanegas y de la Dirección General de Proyección Social es una tristeza que no esté en nuestra universidad profesor ¿qué efectos tiene? ese ya él ya le hizo la pregunta del actualito y está nuestro director de investigaciones que le manda un saludo cordial agradecemos su presencia en este espacio valoramos muchos cursos conocimientos el profesor Grayson Moreno que es el director de investigaciones tenemos una pregunta de Natalia Alzate dice que ¿cómo es el conflicto de enfrentamiento con los médicos de clínica que confían en su mayoría en fármacos y químicos? ¿hay forma de que reconozcan más los saberes botánicos? lo que pasa es que hay una hay un esquema yo por ejemplo no sabía que en la mayor parte del mundo no hay unas profesiones como visitador médico entonces los médicos reciben por vender determinados medicamentos cursos de actualización para aprender a usar los medicamentos que ellos mismos han vendido entonces eso se vuelve un círculo medio corrupto ahí en el asunto la responsabilidad realmente de saber de desarrollar los productos medicinales nativos nacionales es una debe salir de la planeación estratégica del país no de como quieren hacerlo creer que la gente solamente a partir de querer hacerlo una persona o un emprendedor pueden salir cosas no se necesitan políticas de estado y esas políticas de estado para Colombia están carentes las plantas medicinales en el PIB colombiano yo creo que no representan ni una milésima de punto entonces para ellos eso no es importante a pesar de que siempre hablan de que somos un país biodiverso no hay planeación estratégica al respecto la otra cuestión es que en general por alguna razón yo creo que por algunas maneras de ver la vida que han hecho carrera se siente que trabajar en equipo no es lo suficientemente rentable desde el punto de vista académico entonces la gente se une para resolver un problema y desarrollar un problema que tiene una determinada plata pero es dificilísimo lograr unir a la gente para desarrollar un problema que va a tener aplicaciones dentro de 15 o 20 años y eso es una ausencia una ausencia de planeación a largo plazo entonces todo se resuelve rapidito pero nadie piensa hacia el futuro en lo lejano y eso es grave bueno profesor Robert perdona que interrope que es la profesora Nelly la que la que porque no sale el nombre dice que gracias Robert me tengo que retirar a otra reunión compartimos tanto como amiga como tu secretaria nuevamente gracias usted dejó muchos semilleros botánicos en nuestros estudiantes le damos la palabra a la profesora María Elena que está levantando la mano adelante no es que era para decir la pregunta del eucalipto la pregunta que hace Samuel no fue respondida porque cuando iban a responderla habló Feder y seguro si el eucalipto es interesante porque él tiene actividades antiinflamatorias hasta cierto punto pero no todo el mundo debe consumir eucalipto los niños de cierta edad por ejemplo para ellos no menos de seis años ni siquiera ponerse a vaporub y olerlo a veces puede desencadenar problemas inflamatorios a pesar de ser antiinflamatorio en adultos qué les podría decir plantas hay muchas plantas que tienen los mismos principios activos que el eucalipto en la parte del aroma en lo volátil incluido el mastranto ese llanero que les mostré tiene el mismo 1-8-cineol que es el eucalipto pero en medio de muchos de los aceites esenciales algunos de las partes de los aceites esenciales que le dan el olor particular a las plantas hay unos compuestos que a pesar de ser olorosos y volátiles son compuestos que se unen exactamente en el mismo sitio donde se unen los canabinoides las mismas sustancias que tiene la marihuana que funcionan como antiinflamatorios en la marihuana entonces muchos aceites esenciales incluido eucalipto manzanilla tienen sustancias que son que tienen actividad canabinoide y son excelentes antiinflamatorios a mí me interesaría más que el eucalipto que no es nuestro el caraño o palosanto se llama caraño bursera bursera graveoles es más interesante como antiinflamatorio y antiviral pero el caraño aquí en Colombia en qué zona está creciendo Robert yo me acuerdo que en mi pueblo hay se tenía y se usaba para la mazamorra cuando hacíamos mazamorra como saborizante eso en toda la zona del patida hay poblaciones y las poblaciones más grandes están en la costa atlántica y en la zona del cañón del chicamoche para climas más secos él está adaptado para crecer en sitios secos aunque en el pacífico nosotros le llamamos caraños a un género que se llama tratiniquia que también es aromático o a los a los hay otras burseras ahí que son también buenas antiinflamatorias los género proteum que le llaman animes la resina de los animes es excelente antiinflamatoria también y se queman como inciensos cuéntame pues una última pregunta que aparece aquí en el chat no voy a hacer más preguntas del chat si quiere alguien decir algún comentario ya para finalmente cerrar la última pregunta pues que es muy importante cómo se puede hacer un buen tratamiento con plantas medicinales para el COVID 19 es una pregunta y es la última que tenemos por aquí y terminamos primero ponerle cuidado a los si si tienen médicos cerca háganle cuidado a los médicos eso de la gente que está hablando contra las vacunas hay que vacunarse créanme esa es la la mayor seguridad uno podría hacer tratamientos si se encuentra en unas zonas tan alejadas o si no quiere que se empeoren el asunto ya todos esos antiinflamatorios que les he mencionado hoy son muy buenos pero si tarde que temprano tienen que ir al médico vayan al médico yo pues quería darle las gracias estaba hablando acá con un colega que usted es una enciclopedia para todas las preguntas tiene una respuesta y es admirable quiero darle las gracias por compartir esa sabiduría con nosotros en este espacio y pues si no tenemos más preguntas ni más comentarios quisiera darle pues el paso ahora sí a nuestra directora la directora del departamento de ciencias naturales exacta a la profesora jihán carina que ya nos va a hacer el cierre de esta conferencia de esta de esta ponencia entonces primero agradecerles a todos por su asistencia y al final pues les doy una información más del coloquio pues adelante antes de que antes de que hable jihán yo quiero decirle algo a robert como ya va a cerrar no robert pues aquí públicamente darte las gracias gracias mil por por aceptar este llamado por atendernos pues yo sé las miles las ocupaciones que tienes sacarte el espacio de hecho bastante tiempo porque yo contaba con que nos ibas a hacer la misma presentación de hace 15 días pero veo que le dedicaste el tiempo el cariño y lo articulaste con plantas de buena aventura muchas muchas gracias pues yo sé que eres un ser bondadoso generoso y por eso estás aquí acompañándonos compartiendo tu saber ok un abrazote oíste muchas gracias te cuidas listo el departamento de ciencias naturales y exactas de la universidad del pacífico es la unidad académica que recoge a todos los profesores que imparten las asignaturas de matemática física estadística biología química de la universidad a través de uno de su grupo de investigación liderado por los profesores edinson rosero y la profesora lucero plazas quien está dirigiendo el coloquio desde hace algunos años se ha implementado este tipo de eventos este coloquio de ciencias naturales exactas y aplicadas como un espacio académico y de intercambio para que las personas de todos los niveles académicos y de todos los sectores de la sociedad podamos en un mismo espacio conversar acerca de los temas científicos que nos atañen y traer ponentes de calidad y eso quiere decir que también hasta de nosotros mismos para que podamos socializar el conocimiento darle muchas gracias entonces a los profesores que dirigen este coloquio en cabeza de la profesora lucero a la profesora marielena rodríguez que fue la que hizo el contacto para que profesor robertullo estuviera aquí mil gracias a profesor robertullo una persona que como siempre he dicho es de admirar porque su humanidad y su bondad es proporcional a su inteligencia y a su sabiduría o sea eso yo le estaba diciendo ahora a mi pareja que era una persona que siempre va a estar en mi pensamiento y en mi corazón porque su conocimiento y toda su sabiduría son igualmente comparables con su calidad humana para los asistentes muchas gracias esperamos que siempre puedan estar presentes en los coloquios que puedan invitar a otras personas ustedes saben que siempre serán bienvenidos y profesor en nombre de la universidad del pacífico como siempre un caluroso saludo y espero que en algún momento cuando todos estos estamentos políticos económicos pero también estamentos humanitarios y de corazón se alineen que esperemos y tengamos la esperanza que sí usted pueda otra vez venir para acá y compartir con nosotros como decía por allá Samuel siempre tendrá una taza de café en la universidad del pacífico muchas gracias bueno nuevamente muchísimas gracias por aquí siempre abiertas las puertas para nuevas ponencias nos quiere honrar con su presencia estoy muy muy agradecida de conocerlo así sea virtualmente espero poder conocerlo en persona y agradecerle esta bondad que ha tenido en presentarse en este espacio entonces muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y a nuestros participantes recordarles que el coloquio tiene un próximo coloquio el 11 de marzo que tiene que ver con biocombustible luego les diré bien el nombre entonces queda abierto pues el 11 a las 4 de la tarde igual les estaré mandando también la invitación como es de costumbre entonces que tengan una feliz tarde hasta pronto hasta pronto profesor Tulio que tengan feliz tarde hasta luego muy bien chao chao abrazos para todos hasta luego muchas gracias gracias Robert gracias a todos ustedes gracias Robert Tulio chao nos vemos te visitaré ay Winston Winston se acorda ¿cómo estás? muy bien gracias muy gracias excelente ponencia excelente trabajo excelente trabajo y quedo anonada